Lo hice perder y pasó esto. Este tipo siempre está aquí, hermano. Siempre está aquí. ¡Hermano! Dime. Bueno, ¿me puede llegar a un sitio ahí, hermano? Eh, ¿a dónde? Buscar mi coche. Es aquí cerca, ahí de venir. Ok. Gracias. ¡Coño! ¡Por fin no jodas! Una persona... ¡Coño! ¡Hermano! ¡Ese es tu coche, brother! De un amigo, pero creo que... Me he dejado las llaves por ahí. ¡Coño! Ese es un cochezazo. Entonces, el título que le puedo poner es... Me matan... No, no. Puedo ponerle... Eh... ¿Me qué? Esto pasa cuando entras en un coche de un desconocido en GTA.